Hemopocesis, otra vez el tema, como se decir, significa formación de células sanguíneas. Cuando se trata de la formación de células sanguíneas, comienza una célula que se llama célula madre pluripotencial, o también con nombre de este célula. ¿Dónde se conoce esta célula? Célula madre pluripotencial, ¿no es un célula? ¿Méndula qué? ¿La médula ósea? ¿Qué clase de médula ósea? Ahí está temblando. El tejido ósea, avanzamos, ¿no? El tejido óseo es pomposo, le dije que existe dos clases de médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla es donde tiene el tejido adiposo. Y la médula ósea roja es donde vamos a encontrar las células hemopocesis. Como dice, hemopocesis es la formación de células sanguíneas. Las células hemopocesis son células madres pluripotenciales que han sido producidas en los hemopocesiadores. Estas células madres pluripotenciales son las dos clases. Célula madre linfoide y la célula madre mieloide. La célula madre linfoide es una que va a dar formación a las células hemopocitos de NNK. Y la célula madre mieloide va a dar una formación que se llama eritroplasto. Eritroplasto son células que van a formar el posterior adiprocitos. Todo este proceso, la formación de células sanguíneas con eritrocitos se llama eritropoiesis. Ahora, la célula madre mieloide también da formación eritroplasto, que es la célula más que son los granulocitos macrófagos, el xenófilo y el vaso. Los granulocitos macrófagos van a formar el posterior adiprofilo y amonocito. Y sabemos que el monocito, una vez que se haya tejido con eritroplasto, se convierte en macrófago. Todo este proceso, desde la célula, la formación de células leucocitos se llama leucocolesis. Y por último, que faltaba no hablar sobre el trombocito. Cuando se trata de las células sanguíneas tenemos tres clases. ¿Se acuerdan de eritrocitos, leucrocitos y trombocitos? Que más del 99% está abandonado por el trombocito. Ahora, trombocito o también se llama plaqueta. Este trombocito, plaqueta, como pueden ver ustedes aquí, son pequeños fragmentos de una célula que se llama megacariosito. Esta célula megacariosito se rompe y se mueve así en un fragmento y eso sirve como plaqueta. O sea que las plásticas son células bastante pequeñas y tienen funciones muy importantes. Sirve para formación de coágulos y también sirve para reparación de tejido presionado. El trombocito es lo mismo que el glóbulo rojo? Sí, claro. El trombocito, hematí, también se llama el glóbulo rojo. Leucocito también se llama glóbulo blanco. Trombocito también se llama la glóbulo blanco. El trombocito también se llama la glóbulo rojo. Ixi, ahora no sé si falei certo K. ¿Cómo se llama K? K, vitamina K. ¿Vitamina K? ¿Qué tiene? Para ser el glóbulo, necesitas de la vitamina K, la plaqueta. Ya. Ok. Vamos a poner un ejemplo de dengue hemorrágico. Ahorita vamos a explicar. Dengue hemorrágico resulta en que es una enfermedad que puede atacar a nivel de hígado. ¿Qué es lo que hace el hígado? Tiene la función de almacenamiento de vitamina K. Pero si ataca el hígado, puede alterar el nivel de vitamina K. Porque existe almacenamiento y no va a haber liberación de vitamina K. ¿Qué es vitamina K? Es uno de los ingredientes para factor de coagulación. Sin la presencia de vitamina K no hay coagulación. Es como que ustedes preparan sopa. Para preparar sopa 5 se necesita la sal. Sin la sal, la sopa va a salir sin sabor. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre aquí en coagulación. Vitamina K es un ingrediente bastante básico e importante para coagulación. ¿Sí? Y en caso del dengue hemorrágico, es lo que hace la taxa al hígado. Y si ataca el hígado, disminuye la cantidad de vitamina K. Por déficit de vitamina K, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuye la cantidad de plaqueta. Que valor normal de plaqueta es de 150.000 a 400.000. ¿Sí? Célula por milímetro cúbico. Imagínense, lo mínimo que tiene que tener es 150.000 células por milímetro cúbico. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Con esa plaqueta de 25.000. Resulta que esta célula es uno de los principales para hacer hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Hemostasia es un proceso fisiológico que hace la sangre, ¿no? Hace que la sangre permanezca como líquido cuando se debe estar como líquido. Bueno, por ejemplo, para circular el hígado es bastante suave, no puede ser espeso. Y sabe cambiar de consistencia, digamos, apariencia cuando existe la lesión vascular o cuando hay sangrado. ¿Qué es lo que hace? La sangre trata de coagularse para evitar ensangrar. Eso se llama hemostasia. Es un proceso fisiológico que la sangre puede cambiar de aspecto cuando sea necesario. Cuando tiene que estar como líquido, se debe estar como líquido. Y cuando tiene que estar como líquido, se vuelve coado. ¿Sí? Y la sangre no todo el tiempo que está suave como el agua. ¿Entiendes? Y uno va a estar como... ¿Cuál es el agua? ¿Va a estar? ¿Va a estar? No va a estar aquí. No va a estar todo el tiempo como líquido, como agua. Hay muchas veces que la gente pesa, no tenemos la región. ¿Y qué pasa? Si existe disminución desde la vieja, como 25 mil. Imagínese, valor mínimo de 150 mil. Esto puede pasar cualquier tipo de hemorragia. Hemorragia que se puede presentar internamente. ¿Cómo qué? Petegia. ¿Cómo? Petegia que es una hemorragia interna. Petegia. Son puntitos rojos que aparecen en el cuerpo. ¿Sí? Todo el cuerpo se llena de punto y a veces acompaña, por allá en el caso. ¿Sí? Es una hemorragia interna, la mínima que puede producir en caso de hengue moral. ¿Y qué es lo que hace? ¿Vitamina? 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 Por eso es que se da microvitamina K a los pacientes con dengue hemoráctico. Se dice que ya la segunda vez puede convertirse en dengue hemoráctico. La segunda vez dice también la tercera vez, depende también de la actuación del tratamiento, pero la primera vez que se le da dengue es dengue clásico. Ya cuando agarran nuevamente a través de ese virus ya se convierte muchas veces en hemoráctico. Sí, pero ¿los organismos no pagan evidencia? ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué se convierte en hemoráctico? Por ejemplo, el tratamiento de dengue es un virus que ingresa hacia nuestro organismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? No tener un anticuerpo contra ese virus. Entonces va a ser mecanismo de inmunidad a otro receptor, los linfocitos T va a aparecer y los linfocitos B va a recibir esa información, ¿no? Y por eso que el período de incubación es de 7 a 10 días. Y en ese proceso lo linfocitos B va a aparecer, ¿no? A traer mi camino a producir anticuerpo. Pero ¿qué pasa cuando introduce la segunda vez? Es un virus bastante fuerte y todos los virus son mutantes, ¿ya? Son mutantes. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo puede estar cambiando. Como por ejemplo, el año pasado, creo que todo lo conoce, es el NIP A H1N1, ¿sí? Este virus tiene composición de A H1N1, pero mañana el pasado puede cambiar a H1N2, H1N3, H2N1, así. O sea que el virus está constantemente mutando. Así que ya en dengue que le atacó, digamos, el primer virus, ya no se va a formar nuevamente con dengue clásico, ¿me entienden? Le va a atacar con un clip más fuerte, que el anticuerpo no está preparado. Igual con la llave de la puerta. Por ejemplo, esta chapa y esa chapa de la llave es parecida, ¿no? Digamos, la llave y todo. Sin embargo, es distinto. Aunque sea idéntico a la llave, pero con una pequeña diferencia en un milímetro, ya no puede abrir otra chapa, ¿no? Si no, la combinación es totalmente diferente. Lo mismo ocurre en virus. No te presentó el anticuerpo. Puede funcionar para un virus. Sin embargo, mañana el pasado, ingrese otro virus. No puede ser. Y dengue que le va a atacar la segunda vez. No es el mismo virus. O sea, es idéntico, pero ya modificado, que está montado. Porque ya que el virus sabe cómo es el organismo. Si fuera el virus idéntico, es fácil el anticuerpo. Por eso que se convierte más fuerte que dengue en un rato que ataca más que toda vida. ¿Alguna pregunta? No. ¿Entendieron? ¿Eso sería el tema intuitivo? ¿Sabe? No. 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 Cada una plaqueta es formada en la medula ósea roja. Toda la célula sanguínea viene de medula ósea roja. Célula madre pluripotencial. Si, pero los de jóvenes, adultos, es sólo medula amarilla. Tiene que se convirtiéndolo. No dije que los adultos tienen sólo medula ósea amarilla. tenemos médula ósea roja todavía, sino que en muy poca cantidad donde en este nombre y en el grueso costal tenemos todavía médula ósea roja pero la mayor parte ya se convertía en médula ósea amarilla pero los niños recién nacidos tienen más médula ósea roja que el niño pero a nivel de la médula ósea roja en donde va a haber formación de células sanguíneas pero no es necesario tener abundante calidad por lo que bueno, ya no tenemos crecido esto solamente tiene que hacer un equilibrio un balance de las células sanguíneas por eso que por esa pequeña parte empieza a producirlo pero que pasa cuando hay hemorragia y todo eso necesita más sangre más células sanguíneas y a esa médula ósea amarilla tiene capacidad capaz de convertirse en nueve roja ya y debió si y y y y